Sufrimos cuando hay mucho amor y también cuando no lo hay Ay, 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 ay Amor, cuánto te quiero, te quiero que estoy sufriendo Sufriendo porque te fuiste con ese tonto que tiene más Dejando de lado mis besos, mis sentimientos, mi corazón El dinero puede más, pero el amor, él no lo tiene Te dará besos en moneda, te hará el amor en cama de plata Tu corazón extrañará mis besos, mi boca, mi corazón Yo te amaba de verdad, no tengo nada de riqueza Lo poco que tuve te lo di, te lo di todo con mucho amor Mis sueños, mi corazón y mis canciones, todo te lo di Con mi corazón llora, porque te fuiste con ese tonto Ay, 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 ay Amor, cuánto te quiero Te quiero que estoy sufriendo Sufriendo porque te fuiste Con ese tonto que tiene más Dejando de lado mis besos Mis sentimientos, mi corazón El dinero puede más Pero el amor, él no lo tiene Te dará besos en moneda Te hará el amor en cama de plata Tu corazón extrañará Mis besos, mi boca, mi corazón Yo te amaba de verdad No tengo nada de riqueza Lo poco que tuve te lo di Te lo di todo con mucho amor Mis sueños, mi corazón Y mis canciones, todo te lo di Te lo di todo con mucho tu madre ¡Ahhh! 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 ¡Ahhh!